La sorpresa por la presencia de tantos representantes de índole internacional, es decir, tener 21 países aquí, sin duda es una afirmación del trabajo que se viene haciendo de característica promocional. Aquí hay un gran esfuerzo la provincia que ha promovido esto, conjuntamente con el municipio y por supuesto la organización que es tan trascendente, la responsabilidad con la cual han asumido este emprendimiento, porque tanto el señor García como los representantes del organismo nacional e internacional de Bocha, que han distinguido a nuestra Catarata de Iguazú para que vengan y lo hagan acá, sin duda para nosotros es sensacional, es trascendente y reafirma una vez más que Catarata de Iguazú cada vez va a ser mucho más distintivo, porque obviamente cada vez vamos a tener mucho más eventos y esto va a reafirmar mucho más lo que es hoy nuestro destino. Yo creo que estos son los desafíos que tenemos por delante, que la comunidad tiene que entender que estamos trabajando fuertemente y en forma unida, en esto tenemos que convocar a todos los sectores para que asumamos la responsabilidad de organizar este tipo de eventos, todos los que tengan que ver con la recreación, con las posibilidades de acción que fortalezca Iguazú y que fortalezca nuestra Catarata, tenemos que hacerlo, así que está el desafío para todos nosotros. ¿Esto marca un antes y un después? Sin duda, sin duda, esto no se hacía antes, de manera que lo que tenemos que hacer es asumir con responsabilidad para que los eventos que hagamos tengan este tipo de éxito, como lo tuvimos con el tema de los karting, como lo tuvimos con el tema de los carnavales, como tuvimos con el tema del Dakar y otros eventos que se han hecho este año. Ojalá que dupliquemos y en esto tengo que reconocer al periodismo que nos ha acompañado permanentemente en la difusión y ha estado presente en todas las acciones. Yo creo que hay una responsabilidad compartida y en esto tenemos que dirigir nuestro esfuerzo. Y bueno, ¿por qué no en Iguazú seguir afianzando lo que ya ha hecho empleado de comercio inicialmente? Seguir avanzando en esa dirección para que todos podamos compartir este tipo de actividad que sin duda genera un tipo de distensión y todos necesitamos un tipo de recreación y yo creo que es una manera de compartir también en familia, llevando a los hijos y obviamente con la esposa y con los amigos poder tener este tipo de acción.